Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a dibujar anelíodas. Primero con un lápiz suave haremos un círculo guía para la cabeza. Y dos líneas cruzadas dentro del círculo. Debajo de este círculo trazaremos unas líneas guías para el mentón. Y comencemos primero dibujando sus ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡No nos olvidemos de las cejas! Una línea curva en el medio para la nariz y otra para la sonrisa. Con la ayuda del brazo guía dibujaremos la mandíbula y el cuello de melíodas. Ahora empecemos a dibujar varias líneas curvas para el cabello. ¡Suscríbete al canal! 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 camisa 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 por último y con mucho cuidado borraremos las líneas guías y listo muy buen trabajo amigos hemos acabado de dibujar ameliodas Si gustan pueden pasar a colorearlo Eso es todo amigos, hasta el próximo vídeo